horóscopo de leo para hoy martes 15 de noviembre de 2022 en el trabajo leo aunque creas poder con todo te conviene aceptar la ayuda de los demás deberías hacer cuentas y ver bien cuánto puedes gastar te estás excediendo tienes una compra entre manos que te hace mucha ilusión todo saldrá bien en cuanto a la economía debes tomar decisiones basadas en la prudencia en los asuntos del amor escucha sobre todo a tu intuición no fallará vas a dedicarte a analizar tus cosas y a tomar decisiones importantes una persona nueva podría entrar en tu vida quizá alguien que conozcas de vista vivirás cada momento con intensidad y si te equivocas aprenderás de ello hacer algo de ejercicio aunque sea poco te ayudará a sentirte bien de salud estás en buena forma física y mentalmente te sientes con actividad no vas a parar te encontrarás muy bien y en disposición de hacer muchas cosas habrá avances no olvides suscribirte a nuestro canal y recuerda que en videntes.com tienes las tarotistas más fiables y recomendadas